Ya es tiempo De darle paso a su majestad Ya es tiempo De sentir el poder desbordante de sus acordes Ya es tiempo De que te cimbres hasta la medra Con su música Así que ¡Puárense! Porque los éxitos Ya están a punto de sonar Tiempo soberano de tierra mixteca Y otra vez Y esta vez no vengo a ver sin todo Sino porque puedo vengo Puro soberano allá Y este es mi gusto, parientes Hay que darle gusto al gusto Mientras Dios presta ayuda ¡Púrenos soberano allá! ¡Hermanos mixtecos! ¡Alguien me gusta el gusto! ¡No habrás gustos conocidos! Sino Simplemente Soberano ¡Ellos son los verdaderos soberanos de la chilena mixteca! ¡No hay nada como ellos! ¡Chito soberano de tierra mixteca! ¡Puárenos! 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 Este recado Dileme la extraño tanto Y que lo he dejado a mi lado Muchos tienen que no dar un pan Y si quiero un saludo de afecto Yo no sé que se puede ganar Caminan sembrando desprecios Queridos paisanos y hermanos Reciban el abrazo más grande de mis pequeños brazos Lo que soy y lo presento Es la riqueza de mi cultura ¡Puro soberano acá! ¡Puro soberano! ¡Puro soberano! ¡Puro soberano! ¡Arriba los borrachos! ¡Dice valiente! ¡Es el grito hombre! ¡De los borrachos! ¡Puro soberano! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Y seguimos bailando, seguimos adelante con todas las acciones que traemos para los dos ustedes ¡Que le digan! Para que los de aquí con ellos aprovechen el tiempo Espacio sube, su voz, su música, su tierra ¡Eso que dice que para todos! ¡Gracias! 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 Y ahora también, solo aprendí, y aprendemos también, es el tercero, Ameida Ortiz, Ameida Ramírez, Martínez. Música ¡Chao, chao! ¡Es espérate! ¡Hasta ya los Estados Unidos! ¡Faizados Víquez! ¡Chao! 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 Gracias.